Como verán, estas piezas se conectan Se conectan por una puerta intermedia Y están las 7 chicas latidas de mi habitación Así que las 7 están acá adentro Como verán, muy ordenado no está todo Tiraron una molotov, pasó un terremoto La valija rosada, filmá para que mi mamá la vea Y vea que yo soy ordenada ¿La valija rosada? Es más o menos ¿Saben que eso después tiene que cerrar? A mí me hicieron llegar las cosas al baño No me dejé a un lugar Todo en el baño Bueno chicas, ¿cómo andan? Bien ¿La están pasando lindo? Sí No nos queremos volver Pero falta todavía Pero igual ¿Qué es lo que más les gustó hasta ahora? La montaña rusa de... La montaña rusa no como es La de 2010 estuvo muy bonita Esa y la de la ascensor La del espacio La del espacio La del espacio La del espacio El show del castillo ¿Se llenaron todos? Sí o sí La del ascensor Bueno, empecemos por uno mandar saludos ¿A quién nos manda saludos? Ay, no están cerca No, parece que están cerca Pero deja Bueno, a mi papá Que me cana peor porque no le aviso nada Pero bueno, yo los amo ¿Y miran la página? Sí, mi mamá me manda mensajitos Mami, gracias ¿Lo estamos imprimiendo? Eh, no, falta Falta A mis amigas, bueno, que son nueve No las voy a nombrar Les amo Y a mi novio que, bueno, también lo amo ¿Y qué tenés ahí abajo? Que si por ti vino no va a ser más mi novio ¿Qué tenés eso? Ah, esto fue lo que le voy a regalar a mi primita Ah Que también la hago Ah Soy mi novio A mi mamá, a mi papá Que lo pido mucho Pero no extraño Yo tampoco No, no, ven Eh, a mi hermanito Que si lo extraño ¿Y a tu hermana, boludo? Hace rato que nos peleó con él Y a mi hermana No Y nadie más Y que te manden mensajitos por... Sí, y que me manden privados Por favor, me manden privados Ahora cuando termine explico bien Bueno, recién nos levantamos, ¿no? Eh, sí, estaba durmiendo en la celda Sí, está bueno La noche Una noche Pero un saludo para mamá, papá Eh, y para mi hermana y mi hermana Bueno, abrite un poquito más los ojos porque Ey, bueno Es que es media china Imaginate, imaginate dormida Saludos A mí, dejen de mandarme mensaje Bueno, yo les cuento Es la de segunda que me mandan Ese chupetín estuvo, pero hace 24 horas lo talamiento Interminable, gasto todo mi plata en comida en realidad Bueno, le mando saludos a mi mamá A mis hermanos, a mi abuela, a Carmen Y a mis amigas A mi papá y espero no olvidarme de nadie Yo Yo a mi mamá A mi papá A Eber A... A Clarita A la Clarita Ay, mi chiquito que estoy yo a la Clarita A tú A mis abuelos A Pedrito A la mamá A alguno de mis cinco novios que les llegue el saludo ¡Ajá! 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 ¡No! ¡No se te complique! ¡No se te complique, eh! ¡No, mentira! Y bueno Es para las chichis Ah, para las chichis Y para las chicas Ajá ¿Y? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Mostrá tu mini Esta, esta es para mi abuelita para la Clarita Esta es para Juanita Y esta es para Pedrito Bueno, pero no le queme, lo regalo Bueno, no importa Llama a mí, te compré la cámara Está buenísima Saca las mejores fotos de todo el mundo Bueno ¡Hola! Yo le compré a mi hermano Pero... Es que le mando saludos Yo le compré a nadie Bueno, a mi mamá A mi papá A Emilia A mis abuelos A mi tío A mis otros tíos A mis otros abuelos A las chichis ¡Las chichis! A las de Paraná también Los vio en el Mente Y... Y... Y a todos A todos A todos A los que me conocen A mi papá A mi familia Y a las chichis Las montañas rusas que las tuvieron ¡Las no! ¡Las no! ¡Me amé! Muy bien, saluditos No, las montañas rusas estuvieron buenísimas Bueno, ¿saben todos los padres cómo mandar mensajes? ¡No! ¡Eso no! ¡Ni mamá! ¡Papará! ¡Le digo! Eh... Aparece acá abajo No, mentir www.club15.com.ar Entran a seguimiento de viaje Y poner mensaje No, no los comentarios Enviar mensaje directo No ponerte gemina Porque acá abajo ponen en comentarios Y no, no va ahí Es mensaje ¿Estamos? No, creo que me envío de alguien ¿A quién? Le mando salgo horas de patín también Ah, bueno ¿Y algún animal? Eh... No tengo más Ay, albenza ¡Ay, a mis favoritos! A la Lola ¿A la Lola? Se te patinó la... Bueno, ya está porque se me va a terminar el video Por eso hoy va a ser un embole ¡Saludos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!